La reina de la música texana, Laura Canales No me puedo contentar, por un beso nada más, es tanta mi ansiedad Necesito mucho más, un beso que me das, no es tranquilidad Cuando estoy juntito a ti, mi sangre empieza a vivir, mi corazón también Pero tú no eres así, no sé qué pensar de ti, de tu modo de creer No me puedo contentar, no me puedo conformar Me das un beso y te vas, y me dejas a llorar Necesito mucho más, no es bastante lo que das A un corazón que quiere amar, no me puedo conformar Ay, esa es Laura Canales, señor segretito y chino Te invitas de acordar, cuando te pague mal Ese amorcito nuevo, que no te ha sabido amar Me invitas de acordar, cuando quieras morir El dolor y la pena, que se siente al sufrir Ya supe que te invita ya, como me hiciste a mí Permitas de acordar, cuando quieras llorar Como lloré por mí Me estoy queriendo con ansias locas Cariño, estoy queriendo con toda mi alma Mi dulce amor Mi dulce amor Mi dulce amor Mi dulce boca me tiene loca Cariño, mi gión Y tu ternura es mi locura Mi gran pasión Ven a mis brazos, te doy mis besos Cariño, mi gión Ven a mis brazos, te doy mis besos Mi corazón Te quiero tanto, lindo cariño Y hoy siento frijos Te quiero tanto, lindo cariño Dame tu amor Ven a darme tu cariño Ven a darme tus caricias No quiero que vayas a darme un cruel adiós Que no es sincero Ven a darme tus besitos Ven a darme tus abrazos No quiero que vayas a darme Tu cruel adiós Amame cuando puedas Pero no me vayas a olvidar No es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí Y que el beso que siento ardiente ha sido el primero Solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar Para al fin alcanzar lo que tanto anheló el corazón No es que importa saber si mi boca ha besado otra boca una vez Pues no hay huellas Pues no hay huellas Y existen recuerdos que no borres tú Tu cariño me ha traído un algo Un no sé qué Que no dejas que mis ojos miren más que hacia ti ¿En qué quedamos por ti? ¿Me quieres o no me quieres? Si estás cansado de mí Más vale que no lo niegues ¿Por qué ocultaré la verdad? ¿Por qué ocultaré la verdad? ¿Me entiendo? No ganas nada Si te quedas o te vas Mi amor no te pide nada La verdad en el amor Es mejor aunque nos duela Engañar al corazón Y vivir de una quimera ¿En qué quedamos por ti? ¿Me quieres o no me quieres? ¿Para qué tanto fingir Si al fin de amor nadie muere? ¿Qué me importa que la lluvia caiga despiadadamente? ¿Qué me importa que el mar en la noche no quiera cantar? ¿Qué me importa que el cielo no tenga ni estrellas ni luna? Si yo tengo en tus ojos del cielo, la luna y el mar ¿Qué me importa que en la vida todo tenga su comienzo? ¿Qué me importa que todo comienzo tenga su final? Si mi alma será toda tuya por toda la vigida ¿Qué me importa que todo sea en la vida? ¿Qué me importa que todo sea en la vida? Si me quieres tú Si me importa que todo sea en la vida ¿De qué me sirve tanto amor? Si siempre es mal correspondido ¿De qué me sirve el valor? Si lloro por ahí que te he perdido ¿De qué me sirve este querer? Si tú no quieres compartirlo ¿De qué me sirve pretender? Si te has negado a recibirlo ¿De qué me sirve tanta fe? Si no me das una esperanza ¿De qué me sirve tanto amor? Si no puedo dar calor a la distancia ¿De qué me sirve tanto amor? 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 Por donde quiera que vas Alégrate, olvida ya todo lo que te hizo sufrir Resígnate, aunque esta vez perdiste algo así afuera de ver Que el amor se debe de cuidar Que es muy triste tener que llorar Pues alegra te empieza a olvidar Comprendo que mucho lo quisiste Que todo tu amor se lo viste Y sé que paro con traiciones Pero olvidado y alegrate Confórmate Acepta que tu gran romance se acabó Corazón y sigue tu valentidad Hay más veces se te han chomar Y mejores del que se te fue El amor que me ama en mis sueños Eres tú Pero no estás aquí Aunque sé que ya tienes otro amante Yo sigo esperándote a ti La esperanza es todo lo que tengo Esperanza Que tu amor vaya a tener No hay nada Que me importa más en mi vida La esperanza Que me vayas a querer Necesito que me digas si me quieres Yo realmente estoy enamorada Y si piensas engañarme No lo hagas Otro engaño no resiste el corazón Que te quiero Tú bien sabes que te quiero Y quererte más Mi amor es imposible Hoy mi corazón Hoy mi corazón por eso está muy triste A no ser correspondida por tu amor Yo necesito saber Yo necesito saber Si tú me quieres Si no me puedes querer Y francamente No lastimes más Mi corazón No lastimes más Mi corazón No lastimes más No lastimes más Yo necesito saber Quiero saber Si me amas Si puedo ser tu amor Quiero ser de ti Yo te haré feliz Si me dices sí Back to medical I'm not gonna do it Mixing it down on the ones and twos Mixing it down on the ones and twos It's T-O-G In the mix Que se lleve lo que quiera No le voy a pelear nada Que se lleve cada beso traicionero que me dio Que no quede ni una huella Que el más pequeño recuerdo Que mi corazón se olvide Que su amor un día ha existido Que se lleve su cariño Que no deje nada en nada Que no quiero ya acordarme del amor que me curó Que no quede ni un retrato Que se borre de mi mente El dolor insuportable que mi corazón sufrió Que se lleve su cariño que se lleve su cariño Cada noche de pasión De que me sirve su cariño que me curó Si me parió el corazón Que se lleve su cariño 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 Que se acabe la ilusión Que se lleve su cariño que se lleve su cariño que me curó Que se lleve su cariño 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 que se lleve su hermosura no he podido resistir mi corazón maldito que no quiere hacerme caso, que no esperé nada de ti pero al preguntarle si te quiere, dice que sí sé que estás ya decidido a vivir sin mi querer que me aleje de tu vida pero yo no lo puedo hacer porque mi corazón maldito que no quiere hacerme caso que no se enamore de ti pero tu hermosura no he podido resistir mi corazón maldito que no quiere hacerme caso que no esperé nada de ti pero al preguntarle si te quiere y sé y sé que sí porque mi corazón maldito que no quiere hacerme caso que no se enamore de ti pero tu hermosura no he podido resistir mi corazón maldito que no quiere hacerme caso que no esperé nada de ti pero al preguntarle si te quiere pero al preguntarle y sé que sí lay it down and tearing it up lay it down and tearing it up with T-T-T-T-T-T-T-O-G and the men and the men mi corazón te lo regalo no importa evita que desprecies mi pasión si Dios se guía a la larga a este servicio porque yo siempre he sido tu único amor toma mi corazón te lo regalo y olvidarte de todo lo que soy solo solo recuerda que te quiero luchar tomar mi corazón te lo regalo el amor te lo regalo p que se lo que te lo regalo que Toma mi corazón, te lo regalo No importa que desprecies mi pasión Si yo sé que a la larga haces ser un brillo Porque yo siempre he sido tu único amor Toma mi corazón, te lo regalo Y olvidarte de todo lo que soy Solo recuerda que te quiero mucho Toma mi corazón, te lo regalo Toma mi corazón, te lo regalo Toma mi corazón, te lo regalo